Yo te quiero enseñar este mundo espléndido Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra vamos a volar Un mundo ideal será fantástico encontrar Nadie que diga no ni a dónde ir Aquellos que se aman Un mundo ideal tan deslumbrante y nuevo Donde ya voy a subir con claridad Que ahora en un mundo ideal estoy Fabulosa visión, sentimiento divino Baja y sube y vuela hacia celestial región Un mundo ideal Hay mil colores